Hoy les voy a contar un magnífico cuento. Se llama El Cohete de Papel. Había una vez un niño cuya mayor ilusión era tener un cohete y dispararlo hacia la luna. Pero tenía tan poco dinero que no podía comprar ninguno. Un día, junto a la acera, descubrió la caja de uno de sus cohetes favoritos. Pero al abrirla descubrió que solo tenía un pequeño cohete de papel averiado, resultado de un error en la fábrica. El niño se apenó mucho, pero pensando que por fin tenía un cohete comenzó a preparar un escenario para lanzarlo. Durante muchos días recogió papeles de todas las formas y colores. Y se dedicó con toda su alma a dibujar, recortar, pegar y colorear todas las estrellas y planetas para crear un espacio de papel. Fue un trabajo dificilísimo. Pero el resultado final fue tan magnífico que la pared de su habitación parecía una ventana abierta al espacio sideral. Desde entonces, el niño disfrutaba cada día jugando con su cohete de papel, hasta que un compañero visitó su habitación y al ver aquel espectacular escenario le propuso cambiárselo por un cohete auténtico que tenía en la casa. Aquello casi le volvió loco de alegría y aceptó el cambio encantado. Entonces, cada día al jugar con su cohete nuevo, el niño echaba de menos su cohete de papel, con su escenario y sus planetas, porque realmente disfrutaba mucho más jugando con su viejo cohete. Entonces, se dio cuenta de que se sentía mucho mejor cuando jugaba con aquellos juguetes que él mismo había construido con esfuerzo e ilusión. Y así, aquel niño empezó a construir él mismo todos sus juguetes. Y cuando creció, se convirtió en el mejor juguetero del mundo. ¿Les gustó el cuento? ¡Suscríbete y dale like!